En las modalidades de música, teatro y artes plásticas aún quedan cupos para que niños, jóvenes y adultos que quieran formar parte de ellas en las escuelas de formación artísticas y culturales lo hagan. 90 profesionales acompañan el proceso de los postulados, quienes reciben su formación de manera virtual. Para quienes han visto todo el avance de las escuelas de formación artística y cultural de Barranca Bermeja y quieren hacer parte de este proceso, les informamos que todavía se encuentran abiertas las inscripciones para las áreas de música, teatro y artes plásticas. Lo puedes hacer a través de la página de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, te puedes inscribir, no importa la edad, en cualquiera de estos sectores de la formación artística y cultural de Barranca Bermeja. La invitación es para que aprovechemos estos cupos y estos espacios que ofrece la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. En 2020, alrededor de 6.000 beneficiarios han tenido las escuelas de formación artísticas y culturales. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social extiende a la comunidad en general la invitación para que cada vez sean más los barranqueños que se beneficien de este proyecto de inversión del tiempo libre y de fortalecimiento del arte y la cultura local. Hasta el 30 de septiembre tendrán plazo de inscribirse y lo podrán hacer a través de las plataformas virtuales de la Alcaldía Distrital.